Continuamos con el programa y ahora vamos a establecer un contacto vía Zoom con Fernando Abadí, actor paraguayo que reside en el extranjero y que por cierto estuvo ganando el premio en este festival en España donde estuvieron participando con la película La Lista que tuvo varias nominaciones. Fernando, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Bueno, contanos un poquitito acerca de este festival de Marbella, ¿cómo recibieron también la nominación de La Lista, una película que todos nosotros estamos ansiosos por ver? Principalmente vos, ¿no? Claro, por supuesto, ahí en primera fila. Sí, acordate que tenés una participación ahí y que bueno, fue la verdad una muy linda experiencia, todo el festival transcurre en Puerto Banu, que era como muy social todo, muy interesante principalmente las conexiones que pudimos hacer, ¿verdad? Las nominaciones, bueno, sorpresivas porque se anunciaban ahí en esa misma noche, ¿verdad? Y ahí, bueno, habíamos recibido tres nominaciones, la de Claudia y la mía como actores, actriz, actor-actriz, y Michael Hunter como director, y bueno, finalmente yo fui premiado y lo recibimos, por supuesto, con mucha alegría, de verdad, muy contentos. Otra particularidad es que fueron los ganadores de la mejor película, y también fue una muy linda noche, pasamos muy buenos momentos, como te digo, lo más lindo de todo es el estar juntos, después de haber trabajado tan duro, tan pesado, vos misma fuiste testigo de lo dura que fue la grabación, ¿verdad? Y después tener esa chance de ver otra vez en pantalla gigante y compartir, en este caso, los cuatro, ¿verdad? Michael Hardy, Claudia Escabones, Eduardo Cano y yo, ¿verdad? Y pasamos muy bien. Qué lindo, bueno, ahí fue el estreno de la película que, por cierto, ya se había grabado en 2020. ¿Terminan ustedes grabar ese último día, antes de que se cierren todas las puertas por la pandemia? Ahí me tocó grabar también con ustedes un cameo que van a tener allí presentes dentro de la lista, pero qué locura todo lo que pasó en ese interín, ¿verdad? Y que por fin, después de tanto tiempo, tenga sus frutos esta película, y qué mejor que dentro de un festival. Sí, totalmente. Y creo que el principal premio es el poder presentar la película después de todo lo que ocurrió, después de todo lo que pasamos, no solo nosotros, sino toda la industria del cine en todo el mundo. Entonces, poder completar una película, poder presentarla, creo que unos días antes, dos o cuantos días antes de que se cerraran los aeropuertos. Tanto así que yo no alcancé a salir del país y no pude regresar a Londres hasta hace poco, hasta el año pasado, mediados del año pasado. Así mismo, fue una locura realmente. Hablando de la lista, contanos un poquitito ya, también se estrenó el tráiler oficial, lo estuvieron presentando. Háblanos un poco para que la gente pueda conocer más acerca de la película nacional, de qué trata. Contanos un poquitito primero acerca de eso y después hablamos en profundidad de tu personaje. Ok. La película transcurre que está en un país ficticio que se llama la República de Gran Chaco, que acaba de salir de una dictadura militar. Asume un nuevo presidente que evalúa las condiciones en cuanto a infraestructura política de seguridad nacional. Le dice, bueno, vamos a tomar una medida bastante poco ortodoxa y vamos a hacer una votación online donde se elijan a los, creo que eran 32 peores del régimen y que van a estar sometidos a justicia por mano propia por parte del pueblo durante 12 horas, creo que era de 7 de la noche a 7 de la mañana, algo por el estilo. Entonces, estas personas si lograban huir, después quedaban ya liberadas de todos sus crímenes. Y si no, pues le podían hacer lo que quieran. Así es que mi personaje, que es un contador, un profesional financiero que había emigrado con su esposa Gaby hace unos 25 años, regresan de Miami para ver un nuevo futuro para la familia. Ahora con su hija y el novio de la hija. Para sorpresa de ellos, en la recepción se encuentran con que el nombre de esta persona, este personaje Juan Torres, se encuentra en la lista. Que primero se cree que es un caso de homonimia, pero después publican su foto y ve que es él. Entonces empiezan, toda la familia, digamos, empieza a correr por su vida literalmente. Bueno, tremendo, una especie de purga, como nosotros habíamos visto ya en otras películas, más o menos esa sería la idea central de la lista, donde están grandes actores, aparte de vos también, Fernando, Jesús Pérez, está Héctor Silva, ya hablábamos lo de Claudia Escabone. Bueno, un elenco de primera el que estuvo acompañando el rodaje de la película. Así es, realmente un lujo contar con grandes como Juan Carlos Moreno, Héctor Silva, Jesús Pérez. Creo que sí, es uno de los mayores activos de la película. Sí mismo, claro que sí. Y hablando un poquitito más de tu personaje, Fernando, bueno, conocemos que estás residiendo hace bastante tiempo en el extranjero, estás viviendo en Reino Unido, estuviste con varios proyectos también allí, viniste acá con otra cinta también que tuvo bastante éxito y ahora estás otra en la cual también estás involucrado. Contanos un poquitito acerca de tu personaje, cuáles fueron los elementos que te inspiraron para construir el personaje que estabas hablando del contador. Sí, así como decís, bueno, yo resido en Londres ya hace varios años. Tuve la suerte ya de que también me contrata para ir a producir en Paraguay, que me parece fantástico, me encanta eso. Y particularmente utilicé mucho de lo que conozco de primera mano, ¿verdad? Porque yo tengo mucha experiencia también como profesional financiero, también manejando cuentas offshore o tengo cierto conocimiento, igual que Juan Torres. Creo que en cuanto a personalidad sí somos bastante distintos. Creo que Juan Torres sí, es una persona mucho más extrovertida, comercial, un comerciante nato. Él viene de un origen muy humilde, ¿verdad? Él se fue abriendo camino una vez que se mudó. Entonces, como que su principal problema es ese que él quiere probarse a sí mismo, más que a todos los demás, probarse a sí mismo, cuán valioso es. Y absolutamente idolatra a su esposa, a Gaby, y su familia es lo más importante para él. Desafortunadamente siempre tiene una fuerte influencia en sus decisiones o en sus reacciones y eso en realidad le meten problemas otra vez dentro de este gran problema que ya tienen. Hablando un poco del estreno también, bueno, ahora ya estrenaron dentro del Festival de Cine de Marbella en España, participaron grandes producciones de países como Estados Unidos, España, bueno, una producción muy importante, entre otras, que se vieron de otros países. ¿Cuándo llega aquí a Paraguay? Porque ya estamos súper ansiosos de ver en los cines del país después de esta larga espera, Fernando. Llega el 8 de diciembre, según tengo anterior, es el estreno ya para el público. Mike Harding me pidió que vaya, así que voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Claro. Claro que sí. De paso, si me permitís, Majo, yo quiero agradecer a la gente en todas las redes sociales que te pasa saludándome y felicitándome por el premio recibido. Les agradezco muchísimo. Eso es, no me canso de repetir, es muy, muy importante para nosotros. Y creo que es principalmente una película que puede gustar muchísimo al público paraguayo. Y algo que dije en otras ocasiones también, que el entretenimiento pasó a ser mucho más importante que lo que era antes de la pandemia en lo que respecta a salud mental. Entonces, esto tiene cada vez más valor y es muy importante que podamos progresar en cuanto al número de producciones paraguayas. Si hay algo que paraguayo yo creo que necesita reforzar un poquito más, es el verse más de nosotros. Excelente. Fernando, te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias por compartirnos acerca de la lista. Reiteramos las felicitaciones por este merecido premio y nos vamos a ver, por supuesto, el 8 de diciembre. Seguro que nos vamos a ver. Muchísimas gracias, como siempre, Majo. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con Fernando Abadía acerca de la lista. Recibió este reconocimiento en el Festival de Cine de Marbella en España. Y bueno, ya escucharon el 8 de diciembre el estreno oficial en los cines de nuestro país. Con esto vamos a una pausa y les dejamos, por supuesto, con el trailer de la lista. Este es un gran día para nuestra gente. Hemos recuperado nuestra nación. Y hemos decidido que no podemos reconstruir nuestra nación hasta que hagamos justicia por los hechos del pasado. Todos los que están en la lista están sujetos a la justicia del pueblo durante 12 horas. Si mataron a un ser querido, vos también podés matarlos. Sin repercusiones. Los folks from the old regime are going to have a really bad night. La expectativa es alta mientras el país espera los resultados del ajuste. Hay una. Juan Torres. What's going on? We're not lost. I never broke the law. ¿Qué se siente estar expuesto ante todos? Bueno, vamos. No hay nada más que hacer. ¿Y ahora qué? Muéstrense, donde sea que estén. Ahora. ¿No crees que me merezco una oportunidad de aclarar mi nombre? ¡Nibert! ¿Crees que podías esconderte de mí? ¿De la justicia? ¡Ya están los nombrados! Queremos llegar a un acuerdo con los dos. Uno que deberían de considerar muy cuidadosamente. ¿Y la democracia? ¡Ja!